Segundos apenas, arrancan las competidoras de la Ciénaga State 2020, la partida un poco mala para el 1 de Storm the Hill, se queda en el último lugar, salta rápidamente Ketan Rowe a tratar de buscar la punta, la brasileña Jolly Olímpica está en el segundo, en el tercero viene apareciendo Anne-Eddie Suprae, luego se recupera la número 1 de Storm the Hill y han dejado la número 5 Free Cover en la última colocación, domina el 2, la yegua Ketan Rowe con Jorge Vélez, ventaja de dos cuerpos, en el segundo Jolly Olímpica, en el tercero se recupera Storm the Hill en 22 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, en el cuarto viene apareciendo Anne-Eddie Suprae, mientras que el 5 Free Cover continúa en la última colocación, dominando Ketan Rowe, Jolly Olímpica sigue segunda, en el tercero intenta meterse Storm the Hill por la parte interna, cuando van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita para la Ciénaga State, se defiende Ketan Rowe en punta, Jolly Olímpica por la parte central de la cancha, la busca con Mayes Mee, Jolly Olímpica contra Ketan Rowe, Jolly Olímpica la brasilera, a puro brazo se la trae Mayes Mee, impresionante la reaparecida, ganó la brasilera Jolly Olímpica, segundo Ketan Rowe, tercero Storm the Hill, cuarto de la Suprae, última para Free Cover, qué clase de demostración de esta yegua.